Acusado de cometer genocidio contra los palestinos, Israel insistió el viernes ante el tribunal más alto de Naciones Unidas que su guerra en Gaza era una defensa legítima de su pueblo. Las autoridades israelíes defienden su ofensiva aérea y terrestre en Gaza como una respuesta legítima al ataque de Hamas del 7 de octubre, cuando milicianos irrumpieron en comunidades israelíes, mataron a casi 1.200 personas y se llevaron unos 250 rehenes. El asesor legal israelí, Tal Becker, dijo ante un auditorio abarrotado en el Palacio de la Paz en La Haya que el horrible sufrimiento de los civiles en la guerra no era suficiente para formular esa acusación. El componente clave del genocidio, la intención de destruir a un pueblo en su totalidad o de manera parcial, está completamente ausente, dijo. Más de 23.000 personas en Gaza han muerto durante la campaña militar de Israel, según el Ministerio de Salud palestino. La cifra no distingue entre civiles y combatientes. Casi el 85% de la población de Gaza ha sido expulsada de sus hogares, una cuarta parte de los residentes del enclave padecen hambruna y gran parte del norte de Gaza ha quedado reducido a escombros. Sudáfrica sostiene que esto equivale a genocidio y es parte de décadas de opresión israelí hacia los palestinos. Abogados sudafricanos pidieron el jueves al tribunal que ordene el cese inmediato de las operaciones militares israelíes en Gaza, un territorio costero asediado que alberga 2,3 millones de palestinos. Una decisión sobre la solicitud probablemente tomará semanas y el caso completo probablemente durará años y no está claro si Israel cumplirá alguna orden judicial. Al concluir el viernes dos días de audiencias, la presidenta de la Corte, Joan Donahue, dijo que el tribunal se pronunciará sobre la solicitud de medidas urgentes lo antes posible.